Me miras de frente y me dices ¿Por qué estoy tan raro? Preguntas por mi indiferencia ¿Por qué estoy así? Me pides que sea muy sincero Que nada te oculte Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá No puedo seguirte engañando No puedo mentirte No te haré más daño Tienes que saber Porque soy extraño Tú no eres culpable Lo siento mujer Ay la quiero y la amo Y nunca la he olvidado Y por más que lo intento No lo puedo hacer Me condena es por dentro Mi sombra, mis sueños El llanto que brota en un amanecer Esa mujer Esa mujer Persigue el momento En que mejor me va He tratado de huir Y aunque lejos estoy Alguien me recuerda Lo linda que está Ven por favor Entiende este hombre Que muere que muere por fe Dame un poco de tiempo Que yo romperé Lo que me recuerde Este viejo querer Los buitres Los buitres No me dejes solo en el camino Ay no puedo seguirte engañando No puedo mentirte No te haré más daño Tienes que saber Porque estoy extraño Tú no eres culpable Lo siento mujer Ay la quiero y la amo Y nunca la he olvidado Y por más que lo intento No lo puedo hacer Mi condena es por dentro Mi sombra, mis sueños El llanto que brota en un amanecer Y esta mujer Persigue el momento En que mejor me va He tratado de huir Y aunque lejos estoy Alguien me recuerda Lo linda que está Ven por favor Entiende este hombre Que muere por fe Dame un poco de tiempo Que yo romperé Lo que me recuerda Este viejo querer